Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de House Fripper Espero que funcione, si yo soy el de Bochissite Y antes de seguir con el video ya sabéis que le den like, que suscriban al canal Si os traigo el contenido que traigo Y bueno, vamos a seguir con el modo Del DLC de la mascota, del modo encargo Eh, perdonad que Es que hoy me he levantado fatal, macho De la garganta, con la nariz tapada y todo Entonces a ver, esto estaba listo ya Esto estaba Bueno, aquí tengo que poner muebles y demás Y aquí es lo que quiero hacer Es que uno de mis curros Se refrió Y me lo ha pasado, me cago en 10 A ver, eh, vamos a ver Eh, vale, eh Colocar azulejos Cuadrados gris Ah, calla, que esto ya está pintado de blanco Joder No te digo yo Si es que el tonto es tonto Vale, entonces la más tendré que poner esta pared de azulejos mismo Vale, que yo creo que me va a llegar, ¿no? Y eso, que Pensé que iba a estar bien Y eso, salí a hacer deporte y demás Y al día siguiente me he levantado Bastante tocado, la verdad Bastante tocadito Vale, entonces Vamos a hacer primero esta habitación A ver, la puerta interior blanca Vale, la puerta interior Oh, verdad que lo puedo poner ya para afuera Vale, entiendo que el pestillo Bueno, aquí tiene la cerradura con llave La voy a poner aquí Pues claro, entiendo que será Tú aquí cierras para que nadie pueda entrar ¿Vale? Eh, a ver, vamos a abrir para acá Porque voy a tener que meter cosas grandes, creo Eh Ay, no, perdón Que me... Ahora Vale, por cierto El suelo no lo quiere modificar Así que yo se lo voy a dejar así A ver Eh ¿Qué quiere? A ver Instalación hidráulica de inodoro Lavabo Y radiador para toallas Vale Lavabo Inodoro Vale, pues mira Yo diría que el lavabo Podríamos ponerlo tal que aquí A lo mejor Vamos a deserrocar Para luego poder poner lo otro Y luego El retrete Yo creo que lo voy a poner enfrente El inodoro lo voy a poner tal que aquí a lo mejor Y el radiador para toallas Y el radiador para toallas Lo podría poner Lo podría poner perfecto No, pero lo voy a poner aquí Porque si pongo otra cosa más aquí Va a aparecer esto Súper cargado Porque tengo que ponerle el espejo y demás Y aquí no Así que vale Me gusta lo que veo Vamos a empezar Eh Por el lavamanos este Monalo Vale, blanquito Aunque hombre Para una clínica veterinaria No sé yo si el color blanco Es lo mejor Vale Eh Vamos a poner ya toda la pesca Vale Me deja a veces Me pilla a veces como varios Eh A veces me pilla como varias cosas Pero no sé yo exactamente Porque a veces no Claro Y como que alguna vez Me pilla fuera de ángulo Varias cosas Y otras veces no Uh Que he toparado Porque la he podido liar El retrete Claro El retrete lo voy a poner Mira aquí un poco más en el centro Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado ahí? Vale Pensé que iba a haber un lavabo más Claro No había caído en la cuenta De que el lavabo era bastante grande La verdad Sí, yo creo que así estará bien Y ahora el radiador Vale A ver Que me he callado Un momentito callado Porque estoy esperando un paquete Que me llegue hoy Un paquete con carne Eh Porque por ahí está aquí Una empresa En Reunido Que tú Puedes pedir Platillos Y Carnes y demás Y te lo envían a casa Y estoy esperando Que llegue el paquete Y claro Es la primera vez que pido A ver Quizás lo tengo que echar Un poco más hacia acá Y nada Es la experiencia Más que nada Porque como yo Pues digo Mira Voy a pedirme algo de carne Yo sé que Normalmente yo siempre suelo Comprar las charcuterías Y demás Pero Estaban en oferta Uno de los paquetes De bienvenida Y me dijo Oye Como esto no es una suscripción Esto es Lo compras una vez Y si tú quieres Pues Sabes que no es una cosa Que tiene que estar recurrente Si no es algo que tú lo haces Ahora Y lo mismo no Si quieres ya Te quitas la cuenta Y no te hace falta Y digo Mira Por probarlo Porque he escuchado que la Calidad de esa carne Es muy buena Sobre todo Porque mucho De los terneres Además viene de Escocia Que Escocia Para la carne Es delicioso Vale ¿Qué quieres hacer ahora? Colocar azulejo Vale Intento que es el suelo Vale Yo te lo pongo No te preocupes Tú pide por esa boquita Crack Finalizar el encargo Ah vale Porque ya hemos pasado Más del 60% Vale Pero a ver ¿Qué es lo que quieres montar tú? A ver Radiador Vale A ver ¿Qué muebles quieres poner? Bañera para perros grandes Mesas para penar animales Vale Espérate Vamos a poner primero Todo lo grande Vale A ver La estación de lavado La vamos a poner aquí Por cierto Hablando de lavado de perros Hay un canal en YouTube Que sigo yo Que tiene Una chica En Estados Unidos Que puede tener A ver En este momento No es igual Ah vale Que puede tener Pues yo que sé Puede tener perfectamente Pues un millón de Bueno Más de un millón de seguidores Y una chica Que se dedica A esto de A esto de las mascotas Que se llama Creo que se llama Grumer En Estados Unidos Creo que era Grumer Grumer creo que era Vale Vamos a poner otra estación aquí Bueno Espérate Esto lo voy a quitar yo aquí ahora Lo voy a ver un momentito Ahora os digo el nombre del canal Porque oye Tiene vídeos muy guapos Y es una chica Que se dedica a hacer El cuidado este A los perros De lavarlos Y demás Y La verdad que está cachondo Se ven siempre los perrillos Ahí Los huskies Siempre la lían parda Ahí gritando Y demás Vale Espérate Entonces si pongo eso aquí Es que quiero poner una estación De peinado Aquí abajo De la ventanita De hecho Podría ponerlo a lo mejor Incluso dos Porque me gustaría Ponerlo aquí Debajo de la ventana Vale Y a ver Que otra cosa Armajada Jardín Para gatos Jardín Para gatos Bueno Más que un jardín Esto me parece Una Una aula Jardín Para gatos Y en plan Una jaula Para gatos Joder Ay de hecho Ah vale Puedo abrirlo Ah vale Para dejar a los gatos Ahí metidos Vale Estantería de oficina Esto No de hecho Un momentito Espérate A ver Cuántas los ocupa esto Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y tal A ver Uno Dos Tres Cuatro Oye Oye Pues esto A lo mejor Lo mismo Puede pegar Más aquí A ver A ver Molaría estar aquí Ver a los gatos No No Creo que no Creo que es mejor Tener esto aquí A resguardo De las vistas Para que los animales Puedan estar aquí Tranquilos Tengo que estar aquí Sufriendo y demás Y esto si creo que lo voy a poner Por aquí Esto lo vamos a poner aquí Vale Alfombrilla para orinar Ah que la otra Está entera de oficina Vale Pues mirad Ponemos aquí las dos Es claro Mi idea era Que tú te sientes aquí Vale Y por lo menos No vea Este espacio Con todos los animalitos Dentro Digo yo Digo yo Bajo mi punto de vista Vale A ver Corral interior Para perros Bastal Vale Catorce Blanco madera Roble natural Mejor Vale A ver Aquí como esta va a ser La zona de perritos No Quiero Que esto vaya hacia la pared Exacto Vale Quiero que esto sea Vale No puedo ponerlo más grande Vale Ya esto cuenta como Corral para perros Vale Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Lo único que me hace falta Ahora es la puerta No Y la puerta Y la puerta Tío ¿Cómo voy a abrir yo? Eh ¿Cómo? Espérate Espérate A ver Si yo vendo esto ¿Qué me dice? No Si yo vendo esto A ver A ver A ver Que creo que aquí Se me acaba de liar A ver Pero claro Yo el corral este Normalmente Le tengo que poner Una puerta Ya la he liado Me cago en 10 Tío Ya la he liado Me cago en todo lo que se mueve Vale Ahora Vale A ver Perro bastal Vale Tengo que buscarlo así Perro No Erro no Perro Perro Bastal Puerta Esto es lo que yo necesito Tío No La con 10 Oye tío Que me pasa hoy Vale Dijimos que esto era ruble natural Vale Y la puerta Pues yo que se la voy a poner aquí Es que la puerta Me aparecía para poner Pero de repente Se ha quitado Tío No sé por qué Vale A ver Tareas Instalación hidroca Para ventilar Vértica para radiador Vale Mira Esto lo vamos a poner Uno tal Que aquí diría yo Y el otro Lo vamos a poner En el otro lado Vale A ver Bueno Mira Ya que estamos Vamos a montar Los dispositivos Vamos a ponerlo Con ron barroncito Vale Vamos a poner aquí Uno Joder tío Y eso que está pulsando Botón de mayúscula Para que me contara Poder poner otro Pero parece que no Vale Y hasta que no lo monte No me va a contar Vale Ya me había asustado Digo Porque no carga nada Oye Me gusta el papel este El papel este De pared Tío Aunque yo no soy de pared De De Poner papel En las paredes Yo soy más De pintarlo Tío Vale Bebé del automático Para perros Bebé del automático Mira Vamos a poner Yo que sé Mira Vamos a ponerlo aquí Que como esto Es lo de los perritos Alfondilla Para orinar Mira Esto Lo vamos a poner Mira Esto lo vamos a poner aquí Voy más choque Me quedo aquí pillado Con la puerta Vale Y luego me faltaría Reloj Que reloj Si o si Lo vamos a poner Mira Lo vamos a poner aquí Para que se pueda ver Desde cualquier lado De la habitación Y a ver Cinco de esto Vale Pues vas a ir Como en los dados Vais Uno Dos Tres Cuatro Y uno Cinco aquí en medio Vale Y esto lo vamos a poner aquí Vale Pues esta parte ya estaría Esta parte también estaría Vale Vámonos hacia arriba A ver que lo que quiere hacer Vale A ver Tío Me va últimamente fatal El juego Tío Vale Quiere comprar el objeto Arena Vale Pero no quiere No quiere hacer nada más Vale Eh Pues vamos a ver Tío Donde puedo poner yo Ah mira aquí Aquí La zona ideal para el gato Para que tenga privacidad Comedero Yo que sé El comedero Tío ¿Dónde lo puedo poner El comedero para gato? En un sitio que no estorbe Que no me vaya yo A partir los cuernos Mira aquí Vale Rellenar de agua Venga Y Lo rellenamos de comida Al otro lado Oye Oye que buena pita Tiene la comida Esta no No me jodas Tengo yo ganas De meterle De encar el diente Esto Donde lo podía poner yo Tío Que no vea tío Los chismes Todos los gatos Ocupan 400 kilómetros Tío Vale A ver Si lo pongo aquí ¿Por qué? No puedo ponerlo aquí Tío ¿Por qué no puedo A veces Y otras veces No tío No Por aquí no me gusta A ver Vamos a dejar aquí Los de los gatitos Y esto Pues yo que sé Lo vamos a poner aquí Para que el gato Por lo menos Pueda mirar por fuera Vale Pero aquí Me quiere hacer por aquí Aquí no quiere hacer nada Aquí tampoco quiere hacer nada Aquí en el balcón Tampoco quiere hacer nada Vale O Vamos a mirar la parte de arriba No sin antes Vale Hostia tío Pero por qué me va tan mal el juego Macho Si Si la CPU y la La CPU está al mismo Al 17% La GPU está al 71% No sé macho Me va Creo que Es que no sé Qué cojones puede ser Vale Aquí Aquí se viene Lo más gordo Vale Os había olvidado yo Esta parte Tío Vale Vamos a limpiar Toda la porquería Madre mía Está hecho Está hecho Está casado Uno Uno Vamos Un estercolero Vale Aquí me viene Que hay también Basura y porquería Vale La terraza También quiere modificarla Cosa que está bien Vale Vamos a limpiar Primero Todas las cacas Vale Venga Lo quitamos Todo Vale Las ventanas Están limpias Vale Me falta limpiar La suciedad En aquella habitación Y en esta también En cuanto quite Todo esto Vale 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 a ver Aquí quiere Hacer cosillas En las habitaciones A ver Por el amor de Dios Tío ¿Por qué me va tan Lagueado el juego Este tío? Vale A ver Vamos a tirar Este muro Primero Vale Quiere tirar Este otro Vale Y este otro Y esto Vale No entiendo Exactamente Ahí quiere poner Un dintel Pero no lo terminó De pillar Y aquí quiere tirar Quiere tirar El dintel Este Ah Vale Quiere tirar Esto Y aquí Poner Un muro Vale A ver Quiere tirar Esto Ah Vale Quiere hacer Tres habitaciones Vale Lo pillo Lo pillo Crack Lo pillo Claro Entonces ahora Quiere abrir Esto Claro Oye Pues No es mala idea Vale Aquí Como se Entra Ahora Ah Vale Se puede Entrar Vale Y ahora Claro Quiere tirar Esto de aquí Para poner Aquí Otros Muros Vale 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 Me gusta Lo que veo Y aquí Quiere hacer Algo más Que ahora Lo veremos A ver Entonces A ver Antes que nada Yo tengo que vender Esta porquería Pues si no No me va a dejar Construir Y esto también Vale 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 Pues ahora Construimos las paredes Entonces Dijimos No Espérate A ver Aquí a los laterales Quiere Pared normal y corriente Ahí está Como que no hay Espacio suficiente Tío Me están vacilando Que A ver Tío Porque Tres Vale Y si le doy Un scroll más Tendría que contarme Cuatro No Tío Como me toca Vale Mira Vamos a ver Esto es uno Vale Si yo le doy una vez Vale Fíjate tú Ha pasado de uno A tres Esto tío Esto lo tendrán Que estar mirando Tío Porque esto No es normal Que me saquen 300.000 actualizaciones Y esto de los muros Ahora Vale Joder Hostia Chaval Que paciencia Vale Y aquí Quiere poner Dos y dos Vale Como que no hay Espacio suficiente Tío Pero porque Se cambia Tres Tío Porque de uno Pasa tres Tío Porque de uno Se pasa tres Tío Es que no 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 entiendo No entiendo No entiendo No entiendo esto Vale Y aquí quiere también Poner otro Que haga esquinita Vale Ah y los Dinteles No Dintel Vale Tío Por el amor De Dios Mira Un fallo grande Que tiene Esta gente Del juego Tío Mil actualizaciones Mil DLC De putísima madre Pero macho Algo tan básico Como esto No me lo puedo arreglar Es que yo le haga El scroll Y en vez de Pase de uno A dos No de uno A tres Tío Y así Que yo le vaya dando Cada scroll Vaya contando Uno Dos Tres Cuatro No Uno Tres Veinte Ochenta Vale Ventana Ah tengo que vender La ventana Vale aquí no tengo que vender Nada Remodelar 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 Y aquí Ah vale aquí va una Ah Espérate Y va a dejar las paredes A tal cual Cuida Cuida que se viene La sordera Ah mira ahora Me dice que venda Las dos puertas Ah vale Se queda la pared ya Muy bonito Pero claro Entonces esta zona Se va a quedar aquí Medio vacía A ver Aquí fuera También quiere comprar Objetos y demás Vale De momento Me voy a centrar Primero aquí A ver Papel pintado Pero Perro bueno Vale Voy a poner Esta pared Y esta Estas dos de Papel Y el resto de pintura Azul Ah no Perdón Pinta con colores celestiales Sesenta y cuatro Vale A ver si me cuenta Esta parte de aquí Vale A ver un momentito ¿Cuánto tiene esta pared? Vale Esta pared tiene Dieciocho Dieciocho Vale Y necesito colocar Veinte Vale Entonces esta pared Tendría que tener Treinta y ocho ¿No? Vale Si esta pared Tiene veinte Sería ahora mismo Al finalizar esta pared Tendría que contar Treinta y ocho Que serán dieciocho Más veinte Perfecto Vale Pues entonces ¿Qué hago? Dice Ahora tengo un dilema Esta pared Si o si Espérate Esta pared La tengo que pintar También de azul Porque son dieciocho Y no son veinte Entonces Como me pido Una pared De veinte de papel No se si poner exactamente La ventana No se si poner La ventana De papel Vamos a ver Como queda la ventana La zona de la ventana Vale Me gusta lo que veo Dime Dime Oh si si Continúa Bien 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 Vale Vale Ahora por favor Dime que continúa Bien Continúa Vale Queda bonito Ahora me faltaría La parte de arriba Que necesitaría Otros seis Vale Continúa Cosa que me gusta Hoy me he quedado Sin papel Vale Vale La parte de esa No pega mucho Pero oye Mira Piestas Con colores Como Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dez 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 Veinte Entonces porque me dice Que tengo que pintar Que me deja Alguna pared Por pintar O que Lo estás diciendo En serio A ver Si pinto esto De aquí No No me cuenta Y si pinto esto Tampoco me cuenta Joder Tío Pero Pero no entiendo Y si pinto La parte de arriba Si la parte Arriba de la ventana Si me cuenta Joder Macho Nunca termina De entender Las cosas Estas Las matemáticas Me daban No sé Por qué No me ha dejado No sé Tío No sé Yo Este juego No lo entiendo Pero bueno Me refiero Las cosas Estas raras Que te hacen No sé No sé No lo entiendo Pero bueno Oscuras De rayas No De rayas Era lo que yo había puesto ahí ¿No? De rayas Vale ¿Esto cuenta? Sí Vale Vale Mira 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 Como cuenta Esto Vale Vamos a matar Dos para Un tiro Vale A ver Vamos a pintar En la habitación Esta Ya que estamos Vamos a pintarlo Toda Vale Quiere colocar Esto Vale Vale A ver Se me ha olvidado Poner la zona Esta de la puerta Ahí está el tío Vale Y ahora Que me hace falta Azulero marrón Y tal Vale 50 Ah vale Cuidado No Aquí tengo que decidir Primero Dónde va a ir Cada cosa En plan Dónde va a ir El lavabo Dónde va a ir La ducha Y demás Y aquí son Papel pintado Perro bueno Vale Mira Aquí volvemos a lo mismo Vale Te dice 20 Vale Entonces Ahora Vamos a ver Vale Mediano Vamos a ver Si esto Lo pinto yo al revés Porque creo que Claro Que al contar Eso como uno Y esto como uno Claro A lo mejor Estaba el juego Pensado Para que Pusieses Esa pared De 20 Con el papel Y no la ventana Vamos a comprobarla ahora Si es así Voy a cambiar La otra habitación Y ya está Tampoco Vale Joder No vea ¿No? Cómo chupa Esto pintura Vale A ver A ver Fácil A ver Si esto Entonces Lo pinto así Vale ¿Cómo va ahora? 36 Vale Claro Es que yo creo Que he calculado Más En la parte De arriba De la ventana Porque olvidé Que esto De aquí Contaba como Uno Tío Entonces Claro Si en 20 Se ocupa Todo esto La parte De abajo Y esto Pero sin contar Eso De ahí arriba Creo que ha sido Mi gran fallo Creo Vamos a salir Ahora De dudas Míralo Me cago en su madre Vale Pues sí Pues voy a tener Que hacer lo mismo Otra vez En el otro lado Tío Si es que Malas puñalas Le den Tío Pero bueno No pasa nada Venga Ponemos aquí Los de los perrillos Y vamos a hacer lo mismo En la otra habitación Oye Que guapo Tío Que tenga diferentes colores Y todo Me acabo de dar cuenta Bueno Me acabo de dar cuenta Acabo de caer en eso Vale Entonces A ver Aquí Vamos a pintar Entonces La pared esta Vamos a poner una lata Pequeña Una S Que yo creo que me dará Para esta pared Pequeñita Vale Entonces Vamos a pintar Todo esto Madre mía Madre mía Todo el papel a la basura Claro Mira Ha contado 20 Pero claro No contaba Con la parte esa De ahí arriba Me cago en 10 Vale Ha sido fallo Mío la verdad Vale Hemos dicho Que esto tiene 10 Y otro 10 20 Venga Vamos a empezar Por aquí Con los de los perrillos Oye Que guapo El papel este Tío De hecho Yo no sé Si se han basado En algún diseño O algo O si esto lo han hecho ellos Pero Aquí en Reunido Hay una cosa Hay empresas Que tú puedes Que tú puedes mandarles Un tipo de papel Que tú quieras Para ponerlo Es decir Joder Podrías copiar esto Y hacerlo para tu casa Un servito de café Un servito de café Un servito de té Joder Joder Tío La garganta Macho Vale Y ahora ¿Qué quieres poner tú Aquí en el suelo? Cosas de estas Pues las ponemos De hecho Vamos a ir hasta acá Porque acá Tienes tú Las escaleras Vale Que las cuentas Ahí como sano Vale Y esto También lo vamos a poner De madera Lo único que me rayo Un poco Es que es lo que vas A poner aquí Tío Porque este espacio Está desperdiciado Pero vamos Vale Y a ver ¿Qué es lo que quiere poner? Ah vale De esto pronto me falta Pon aquí que tengo 90 Ah vale La pared es blanca Y ya está Vale Pues fácil Vale Esto se pone Y mira 93 95 Que serían estas dos paredes Vale Vale 100% Vale Y esto lo vendemos ¿Quiere sería colocar Valdosa? 97% Paneles de madera oscura P más 97 Ay no me jodas Que me cuenta Me cuenta eso Como Oh que me cuenta Ese lateral Y todo Madre mía Vale Pues 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 Vale Pero lo voy a dejar aquí Porque ya sabéis que aquí Claro Tengo que poner primero Lo que es la placa de ducha Y demás Entonces Ya Acabaré Todo esto ya en el siguiente vídeo Así que nada Lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a poner hacia arriba Si no darle a poner hacia abajo Y lo más importante Puse a la campanita Y botón de suscribir Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito Y todo otro más Que sobre el canal Hasta luego Tengo que ver